empezamos este vídeo desde las oficinas del budong-san y nada ya firmamos y tenemos la casita bueno la mudanza ha empezado y ha ido moviendo cosas y se me está haciendo un poco cuesta arriba tengo todas las botellas de agua afuera ya veré cómo las muevo pero bueno poco a poco ya iré informando siguiente tanda chicos vamos ahí he puesto eso y tengo las bolsas aquí lo que queda por ahora esto es lo que me queda por mover o sea esto las toallas que es que me había duchado mi portátil mi bolso y la ropa de cama y cosas de cocina y baño todo lo demás está allí cuando te ponen una pantalla de estas es que aquí no sé pero en el edificio de aquí que tapa mi fachada es que no quiero que se me caiga el teléfono han puesto una pantalla vale pues o sea ahora ahora vais a ver cuando cambie de anuncio la fiesta que hay sea a ver sin que se me caiga a mira la pantalla ahí está vale pues aquí hay una fiesta mira 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 cómo se ilumina la fachada ole 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 que yo el primer día creía está está relampagueando y ahora la pantalla pero mira empezamos segunda ronda vamos a para comer y una serie china bueno y finalmente ya todo está movido me toca hot pots en corea veamos este bueno y esto es lo elegido por ahora hemos pedido el nivel 2 que se supone que iba a ser nivel intermedio voy a enseñar cuántas guindillas tiene el nivel 2 mirad cuántas guindillas tiene va a ser una risa este es el nivel normal el 1 o sea el 2 el 1 es para gente que no tolera el picante o sea sin picante o sea cero pero mirad no o sea locura bueno varias cosas madres on the way mira la gente aún no ha abierto el centro comercial y está toda la gente aquí esto nunca lo he visto y estar haciendo colegio y gente incluso sentada o sea bueno y por cierto ya estoy a ver qué tal es que cuando te vayas que voy a hacer con quien pase las copas porque maría no que voy a hacer sola si esta mujer se va el mes que viene no quiere eso pero bueno a ver deseemos suerte porque encuentre un sitio ah la pop-up está ahí ya creo la de eso o no estamos entrando ya por aquí esta es la pop-up que hay en la entrada de un grupo Sarah Bates son no sé quiénes son creo que los he visto creo que los vi en los premios espérate que lo busco ahora mismo creo que sí mirando porque hay varios esta es la de los idols que hemos pasado pero aquí hay otra y aquí hay otra solo son dos verdad no veo más pues vemos esto y si no vamos arriba o qué en frente de Dior a ver espérate espérate pasa mira pero esto es lo que hemos pasado ¿no? sigue a ver no, no pone nada pop-up hay dos más pero cuéntese ahí Everline ¿qué es eso? vale, siguiente planta aquí otra y aquí otra y esto ya es lo de comer que aquí ya no ah mira, sí ya, en lo de comer vale, va empezamos gente ya estamos aquí estamos esperando aquí están jugando elige 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 aquí con nuestras bolsitas de eleste que yo me voy a tener que ir al aeropuerto con esto y va a decir mi madre ¿qué te has comprado? no sé si es porque tengo hambre o no pero esto está que te mueres señores o sea que te mueres bueno mini mukbang ya que mi abuela me dice que estoy más delgada y que no como que sí como bien esto ha costado 14.000 y si me conoces y eres de los míos sabes que sí o sí toca matcha time me he despedido de Noelia y empecé mi ruta al aeropuerto en el aeropuerto aquí tengo a María también las mamis están casi en fin a ver dónde tenemos que ir María lo sabe ya ¿no? María quiere que os enseñe esto mira estamos ya en el aeropuerto estamos aquí esperando descargando y María tiene el móvil descargado ¿cuánto es? 30 30 pues lo pones aquí estación de carga y como podéis ver a ver está cargando mira ves ahora se descarga y ahora se carga pues así en todos sitios ay creen que ya están creen que ya están creen que ya están espérate ¿cuánto tiempo? ¿cuánto tiempo? ¿cuánto tiempo? es para mi nuevo piso y primer choque cultural que me está diciendo que me quede aquí con las cosas a guardarlas le he dicho que no pasa nada que puedes dejarlo y dice que no y le digo que sí que ves al baño vamos las dos al baño que no quédate con las cosas bueno pues si vas tú pues me quedo yo no me cree madre mía voy a entrar con mi madre aquí de los pececitos a ver va vamos a probar el café este de los peces ya está está ahí he cogido esto y mirad por dentro pues pase echad y agarra puesto que ni hay que sentarse uy mira me veo yo ahí es un espejo mira cuántos tortos ni hay madre mía mirad vamos a buscar por aquí hay una que está la tortuga a ver mirad ay ay hay una que está respirando mira aquí hay otra mira mira se le lleva el agua corre corre tengo mi madre ahí voy a sentarme con mi madre aquí en el café acuario está aquí haciendo fotos a los peces sin a cara bueno mira 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 hice el café está a su rollo así que yo también el café vamos a pampo ah veremos qué hacemos hoy no estoy segura de cómo va a salir la noche aquí plan de picnic con la familia va a tope hemos estado paseando por aquí y ahora vamos a ver queremos comer antes también he de decir que hace un calor de muerte pero yo creo que aquí hay de todo me han vitamines y todo para perderse y mira para que tragues diners no sé no sé ni para dónde ir esto es infinito ahora estamos en la parte de la ropa hemos pasado por una cosa que era de algo de alimentación mira aquí hay más cosas de alimentación maine es mezcla de verduras y fruta deshidratada y aquí veo cangrejos en sésamo también madre mía mira fresitas deshidratadas también tienen maíz le he comprado cosas a una señora y me ha dado también regalito y todo unas ha hecho más aquí so cute a ver mira aquí hay pescado seco bueno aquí tienes un montón de ropas ropa interior vamos a ir a ver si comemos y acabamos en este puesto de comida aquí estaba yo explicándole a mi madre cómo tenía que comerse el bibimbap y también nos pusieron estos fideos que ahora no me acuerdo el nombre pero los he comido otras veces entonces nos pusieron este y el panchan también y aquí también tienen una cosa de BTS y nosotros ya hemos comprado allí fruta cerezas un melocotón dos kiwis y aguacate y nos ha salido por tres o sea tres wones o sea treinta mil wones con algo no me acuerdo ahora mucho cuál era el resto lo sé a mí no me suelen quedar bien estas cosas ha ido aquí a mi madre a Tongyo el laguito y aquí está ella también quería meter los pies en agua fresquita y están los peces alrededor de mis pies no se ven pero están por ahí mira por ahí y mientras estábamos ahí también de repente empezó a llover he traído a mi madre aquí a ver el jardín vertical que hay aquí dentro el festival mira mira el humedificador mira el humedificador ahí ya pero eso se endúen sombrillas sí es que está hasta esta nít está todo el día estamos aquí y están haciendo algo de España que está aquí va bueno aquí podéis venir hoy hacen España y mañana hacen Brasil y la parada de hoy era este museo para ver muchos tipos de cerámica tradicional coreana y empezamos en la planta de abajo ibas subiendo ibas como pasando desde el principio de la historia y luego también estaba la parte de la invasión japonesa y nada aquí son las ánforas estamos aquí y hemos visto que desde aquí por la ventana se ven los hanoks barrio tradicional alrededor del museo a ver si se pueden ver los detalles mira tienen el jarrón todo asegurado la última parte de la exhibición que es de la madera esto es lo de fuera del museo estamos dentro de un hanok y es bastante tarde por eso no hay nadie pero nos han puesto pescado esto es como gambitas fritas mira nos han traído las algas hemos pedido de carne y luego tenemos aquí perenjena el kimchi estos son algas y una ensaladita nos han traído todo esto empecemos el voy a probar esta cosa esto es lo que acabo de comer hemos salido qué vergüenza me dicen las las hachumas del restaurante eres modelo eres muy guapa y yo qué vergüenza en fin les estaba hablando en coreano de ahí entramos en varias exposiciones y luego decidimos entrar en este café que se llama cotón y ahora os enseño que nos cedimos a ver y el café té de rosas es que aquí la rosa de ellos es el hibiscus ya estamos en un café sano que no quiero sacar a la gente voy a intentar enseñarle el café voy a intentar enseñarle el café que te mueres a mi madre le encanta la cerámica y ella hace cerámica entonces no podíamos no entrar aquí está aquí esto y mi madre me quiere hacer atravesar esto ah mira son cintas y tenemos aquí un centro comercial madre mía y sumamos una exposición más en la visita un centro comercial esta es una tienda solo de cosas para la ceremonia del té todo y aquí hay té un montón y ya que estábamos por la zona no nos podíamos ir sin visitar el templo Chonghyesha que es un templo budista ¿los oyes? están todos los minúfales mira pues plantalas a ver si se ponen así de grandes a ver están ahí las señoras pero también hay moradas aquí si tenéis la oportunidad de venir en época de floración de nenúfares esta es una parada 100% recomendada y luego de todo esto antes de volver a casa llevé a mi madre por el Buchon Hanok Village y mi madre casi me mata porque estaba súper cansada pero bueno dimos un paseíto por ahí y ya nos volvimos a casa el sello de la casa está modernizada mira 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 sí 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 coeyani comiendo restos buscando restos coeyani bueno el chico se había equivocado nos había traído estas pastas pero esta no era y nos ha invitado porque yo había pedido esta y se ha confundido pero al final a mi madre le ha gustado más esta que esa esa está un poco más dulce pero esta era de pasta al hay óleo con gambitas bueno reconocéis el sitio supongo tengo a mi madre allí sentada que he traído a ver la biblioteca y nada voy a ir ahora a comprar y lo llevo allí está sentada en un sitio bien con gente alrededor haciendo sus fotos ahora mismo en fin más mi madre está ahí a ver café hoy aproveché que estaba aquí para buscar algunos libros sobre arquitectura y echar una ojeada de unos cuantos y mientras fui teniendo una conversación con mi madre y enseñándole cosas que me gustaban de los libros a ver interior aquí está este va aquí y acabé la visita en la zona del cine y eso sería todo nos vemos en el próximo vídeo adiós en la zona del cine